que bueno hoy es un nuevo día deje descansar varias horas del pie afortunadamente tenemos bastante tiempo todavía aquí en toledo ya puedo caminar mucho mejor pero obviamente todavía acogeo acabo de ir a la farmacia compré una banda o una venda más bien compré una venda y pues ya con esto estamos reforzando el pie además de ibuprofeno esto nos va a ayudar a desinflamar y a que el dolor también se quite un poco y podamos caminar mucho mejor así que pues ahí la llevamos buenos días buenas tardes buenas noches en el momento que tú te encuentres cómo estás bienvenido de nueva cuenta a este nuestro canal si tu canal mi canal nuestro canal y pues en esta ocasión vamos a continuar con nuestro viaje a toledo después de ese infortunado momento que tuvimos en el primer vídeo verdad pues bueno ahora vamos a continuar y pues adelante con la hermosa ciudad de toledo que tengo que despedirme de ver al tajo dorado que ha de quedar mi ganado y yo triste de partirme estos árboles sombríos y que estos anchos verdes prados no serán ya más mirados de los tristes ojos míos miguel de cervantes y obviamente estaba hablando de este río que es el tajo el río tajo y toledo bueno estamos en el puente de alcántara bien está y esta es una de sus puertas y este cruza el río abajo y esto cruza el río y este cruza el río abajo vean nada más que bonito camino recordemos que como muchas ciudades de España Toledo también pues tiene influencia musulmana judía y por supuesto cristiana entonces pues en sus edificaciones pues tiene ese juego de culturas que encontramos en cada una de ellas qué bonito y de nuevo aquí nos encontramos con el río Tago vean estamos en la parte de arriba de esta edificación que pues bien parece de estas partes que estaban en los castillos en donde los soldados se ponían para hacer puntos de vigilancia de vigía estamos aquí vean qué bonito se ve todo desde aquí vean ahí está el castillo y la escuela esa que dice que bueno no puedes entrar pero lo podemos admirar desde aquí vean qué bonito y bueno por aquí ya no pasamos porque pues ya no hay la seguridad verdad acuérdense que todo hay que hacerlo con cierto grado de seguridad yo tengo una regla si hay un 80% de posibilidades de que triunfo en algo lo hago si no le doy la media vuelta y mejor me voy y cuando no hay pasarela cuando estoy enferma del pie pues mis posibilidades se reducen a que un 60% logre pasar ahí sin ningún problema entonces me doy la media vuelta y lo vemos solamente en vídeo cierto la seguridad ante todo entonces estamos aquí descansando un momento con esta hermosa vista esto es un lugar ya no digamos un momento sino un lugar en el que nunca más en mi vida vuelvo a estar primero porque está en otro país después porque está en una ciudad que pues la verdad digo me encantaría volver pero pues las posibilidades se reducen si quiero seguir conociendo al mundo pero bueno y bueno este espacio en particular fue uno de los más turísticos que digamos así que sí existe una íntima posibilidad de que vuelva a estar aquí en este sitio alguna vez en mi vida como ven aquí reflexionando pues nos despedimos del lugar en donde probablemente nunca más nos volvamos a sentar y seguimos recorriendo Tolera y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego después por los filtros de los aeropuertos porque está considerada como algo de decoración porque además en específico la que yo compré pues no tiene punta, está redondeada. Entonces pues no se considera como un arma como tal sino como un ornamento. Entonces pues sí se puede. Además siempre te dan como una especie de comprobante cuando lo compras ahí en Toledo y pues con ese te sirve para que vean que si es un ornamento y no es un arma. De todas maneras si van a comprar pregunten porque todo este tipo de cosas pues siempre pueden cambiar y además cambian de país en país. Entonces primero pregunten, chequen y en base a eso ya hagan sus adquisiciones. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Pero bueno, ahí están. Aquí estamos las de México. En la mera entrada de Toledo. nada más que rico aquí en lo fresco ahí nos vamos a sentar un ratito está allá enfrente eso que ven ahí es la parada de la estación de camiones de aquí ahí está la entrada por allá te vas al castillo ese que esté allá y bueno allá abajo está el río y nosotros nos vamos a sentar un momento para descansar porque no lo merecemos y aparte nuestra hora de salida del tren faltan dos horas y estamos aquí caminando yo creo que como a 20 minutos 25 a lo mucho y eso yéndonos casi casi cortando flores para no ir corriendo entonces vamos a quedarnos aquí a disfrutar de ese extraño sonido pero bueno como pueden ver ahí está señalado el castillo de San Fernando que es ese de allá pero no se puede visitar solamente lo podemos ver desde afuera esto que ven aquí es un estacionamiento que tengo entendido es justamente si tú vienes a conocer Toledo te recomiendo que dejes por ejemplo por aquí tu auto y ya empieces a recorrerlo a lo mejor visitando pues como les digo el castillo no porque no se puede pero te puedes subir por ese puente y ya empezar a hacer el recorrido que nosotros hicimos y casi ya para despedirnos de Toledo ahí está bueno ese no es nuestro tren porque todavía falta como dos horas pero ahí es la estación de tren nosotros vamos a estar aquí en un parquecito que ya está muy cerca para esperar la hora e irnos a casa bueno al menos la casa que tenemos mientras estamos aquí en España y con esta hermosa vista vamos a esperar a que sea la hora de salir en tren a Madrid mientras vamos a disfrutar de este rinconcito fresco gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo de nueva cuenta gracias por ser cómplice en este proyecto espero te haya gustado estos dos vídeos que tuvimos en la hermosa hermosa verdaderamente hermosa ciudad de Toledo gracias por tu like gracias por suscribirte gracias por comentar por activar esa campanita y sobre todo por seguirnos también en nuestras redes sociales que aquí te dejo porque recuerda que ahí vas a poder ver contenido que en los vídeos no vas a poder ver entonces cuídate mucho y nos estamos viendo en el próximo vídeo chao chao Próxima estación Madrid puerta de Atocia Madrid puerta de Atocia Final de viaje Frente les agradece que hayan elegido su servicio y confía en poder atenderles de nuevo a bordo por favor permanezcan en sus asientos hasta que el tren se pare por completo y no olviden sus objetos personales probamos presten atención a la distancia entre coche y andel al salir del tren gracias por su colaboración Madrid Ruby 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 ¡Gracias!